Es una impresora 4D. Una impresora 4D es una impresora que... Vamos pues a otro asunto. La Organización Mundial de la Salud ha estado advirtiendo desde hace rato, y ahora la OVP se hace lo mismo, advirtiendo que anda con Brasil, porque ellos dicen que básicamente es una amenaza al mundo, básicamente, el hecho de que haya tantos casos, y pues que pueda haber obviamente nuevas variantes. Nada más, yo digo, yo estoy de acuerdo con que hagan este tipo de advertencias, en cualquier país que no esté tomando medidas, y que tenga muchos casos, yo estoy de acuerdo. Lo que sí se me hace curioso, no sé qué opinen, es que esto mismo no lo dijo con otros países que han tenido grandes casos, como por ejemplo la India o también Estados Unidos. O sea, cuando ellos estuvieron con los picos enormes, no dijeron nada. Yo, sobre todo cuando estaba Trump, ¿y por qué lo digo? Porque pues Trump también le valían mucho las medidas. Todavía la India lo entiendo, en el sentido de que ellos tuvieron muchos casos, porque son muchos, pero sí hacían algo por detenerlos, ¿verdad? En este caso, la crítica es hacia Bolsonaro directamente, no tanto pues a los científicos de Brasil o a la gente de Brasil, sino yo creo que es a esa falta de liderazgo que ha tenido, ¿no? Y es que lo que dice la encargada de la OPS, que básicamente es la OMS, pero aquí en Latinoamérica, que dice Etienne, es que todos los países en Latinoamérica van de bajada. Entonces, este pico que está teniendo Brasil, no nada más en casos citano también, que básicamente todos los hospitales están en su máxima capacidad. Más de la mitad de los estados están a punto del desborde y además de que ya tienen tres mutaciones diferentes, eso llama muchísimo la atención y que sí es un peligro para Latinoamérica que esto se disperse, ¿no? Que esto se vaya fuera de control. Sabemos que tiene frontera con varios países, que también ya están algunos cerrándoles la frontera porque les sacan a contagiarse de estos virus, de estas mutaciones o variables que hasta el momento todavía no se sabe mucho, sin embargo, sí se sabe que estados como Manaus, que son...